La Secretaría de Salud Federal reportó 346 nuevos casos positivos de COVID-19 en el país, por lo cual la cifra subió a 2.785 casos, de los cuales hay 141 decesos y como casos sospechosos, hay 7.526 personas. Del total de casos positivos, el 73% es manejado de forma ambulatoria y el resto ha sido hospitalizado con diferentes grados de gravedad. También siguen presentándose la hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo y otros padecimientos en los fallecimientos registrados como factores de comorbilidad. Por su parte, el secretario del Consejo de Salubridad General, José Santos Preciado, mencionó la existencia de un plan de conversión hospitalaria para atención del COVID-19 con la participación de 250 hospitales privados. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, expuso que el sector privado ha estado atento y dispuesto a colaborar en el tema de la atención médica y en infraestructura, lo cual muestra que se trata de una tarea de Estado. Noticias TVT.